Tutututututorial, banda de este bonito enderman en chibi, o sea en chiquitito Está muy bonito, suscríbete si eres nuevo, dale like, comenta y comparte si es que te ha gustado este bonito video Y pues ahorita te enseño a hacer este pequeño tutorial bien fácil Hey que paso banda que otra vez caza con mucha banda Y pues para decirles que si ustedes quieren participar en esto, lo único que tienen que hacer es unirse al club de casa 13 y los aluches Así que vamos a ir directamente con los materiales para hacer ese enderman, cada quien va a hacer uno para que se haga muchísimo mejor El asiento lo voy a poner de tablones de normales, concreto negro, lana negra, concreto blanco y concreto morado Son los únicos materiales que vamos a ocupar, entonces vamos a irnos a lo que es un espacio de este lado Y vamos a colocar dos bloquecitos, esto es para lo que es el asiento, si ustedes quieren hacer el asiento lo pueden hacer igual que yo Al ladito de esos dos pilares van a jalar 6 hacia nosotros desde el tercer bloque 4, 5, 6, ok Y van a colocar los mismos dos como si hubiéramos puesto un asientito, vale Ahora, esta misma acción lo vamos a hacer tanto de arriba y como lo que están los lados O sea, si ya tenemos un bloque aquí tenemos que pegar otro a la izquierda para que en total sean dos Y ponemos otros seis Esto es para obtener un banquito para lo que es el mini enderman La verdad el banquito es opcional, o sea ustedes lo pueden hacer parado, lo pueden hacer acostado si gustan Ahí aquí me pasé, eran dos Lo pueden hacer incluso, no sé, saltando Ahorita les explico como hacer los movimientos para que ustedes lo hagan como ustedes gusten en realidad Sentadito se ve bastante coqueto, por eso preferí hacerlo sentado Para que ustedes lo pongan, no sé, sentado arriba de su casa, sentado en una montaña Y créanme que no gastas muchos materiales, a lo mucho gastas como dos stacks de concreto negro Como un stack en medio, wey, y lana negra Vamos a rellenar esto para lo que es el banquito Y literalmente ya tendríamos el asiento Entonces, aquí es donde todo mundo va a tener que hacer el enderman como ustedes gusten, ok Ya como les había dicho, eso ya depende de todos ustedes Pero bueno, ya tenemos el asiento, ahí estaban Vamos a colocar el cuerpo, el cuerpo se hace de 2x5 O sea, quiere decir que aquí 5 Y otro para acá Para que en total sean 2 Y para arriba van a tener que subir otros 3 para que sean de 4 1, 2, 3, ok Ahí sería lo que es el rectángulo del cuerpecito O sea, no es muy grande, ya vieron que no va a ocupar mucho espacio Este es simplemente el cuerpo Para la cara tendríamos que hacer prácticamente lo mismo Pero un nivel más hacia adelante Eso quiere decir que vamos a colocar uno acá arriba, uno hacia adelante Y cerramos los mismos 5 de los lados Pero sin pasarnos, no se vayan a pasar Solamente la parte de atrás y se pasan La parte de adelante y atrás y se pasan Los lados no se pasan Ok Y a partir de eso suben otros 4 Para que en total sean 5 para la cabeza La cabeza está un poquito más choncha que lo que es el cuerpo Entonces por eso lo tenemos que hacer un poquito Un bloque más arriba Y ya teniendo esto banda Este sería lo que es el cuerpo exacto del mini Del mini Enderman Del mini Enderman Chibi Entonces lo que tienen que hacer Es colocar los ojos en mero medio Ok Así Ustedes ya pueden ponerlo ya sea sentado Lo pueden poner parado Lo pueden poner así como está del otro lado Acá de este lado están haciendo varios De hecho se están aventando otros que no tienen al caso Le están poniendo tierra Un cubito O sea un cubito chiquitito Pero bueno Este es lo principal El cuerpo Ahora banda Al cuerpo Lo que van a hacer es darle efecto Con lo que es el concreto negro Todo esto Le vamos a poner unas manchitas De 1 o 2 líneas Para que cierren también la cabeza A mi se me olvidó pero cierrenla Este Para que se vea un poquito más Enderman Porque en realidad si lleva como que unas manchitas Vale Esto ya es donde ustedes quieran No hace falta que lo hagan igual que yo En realidad es donde ustedes quieran Y para los pies Tendrían que dejar un espacio De lo que es el cuerpo Y jalar con 5 bloquecitos O 6 Dependiendo el caso Aquí en este caso Está sentado Y por eso nada más le puse 5 Si ponía los 6 Llegaba a lo que es el piso Entonces le puse solamente 5 Del otro lado Se tiene que hacer exactamente igual El brazo lleva entre 6 A 7 bloques de altura O sea no importa como hagas el brazo El chiste es que debe llevar 6 cubitos Ok antes de ir para allá Vamos a la cabeza Vamos a dejar 2 espacios aquí Rompemos el tercero Colocamos un blanco Al ladito de ese Colocamos lo que es un morado Dejamos un espacio Y hacemos lo mismo Pero al revés Ya tendríamos los ojitos Y prácticamente el mini Enderman Entonces los brazos van a Va a ser en la parte de aquí atrás ¿Vale? Vamos a colocar aquí Uno lo va a hacer como que sentado Entonces voy a poner Otros 2, 3, 4, 5 Ahí está ¿Ya viste? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques Ahí están los 6 bloques De lo que es el brazo Esto es como que se está recargando ¿Vale? Ahí ya depende de ustedes Como quieran poner el movimiento Si lo quieren hacer brincando Hagan lo que es este Las patitas como que dobladas Y los brazos como que alzados Aquí en este caso Me está saludando Me está diciendo ¡Ay que pedo caña! ¿Qué pedo? ¿No? Pero bueno Este es en si el tutorial Que tenemos que hacer el día de hoy En realidad No está tan difícil Pero créanme Cuando lo pones en tu mundo Se ve muy muy chido Si quieren que hagamos Construcciones chivis O sea Construcciones chiquitas De la gran mayoría De los mods O cosas así Díganmelo banda Pónganme en los comentarios Si les gustaría ver Un minicerdo Un minipochito O algo así Para intentarlo hacer O sea La verdad Están muy coquetos Me gustaron Este Y así Para que toda la banda Participe ¿No? Mira este por ejemplo Lo hizo grande Pero le puse un cubo Otras personas Lo hicieron sentado en el pasto Lo pueden poner incluso Sentado en un cubito Y se va a ver muy bien Por ejemplo El que está agarrando el cubo Se ve todo coqueto Aquí están todas las personas Que están haciendo Intentando hacer El que yo hice De hecho yo me equivoqué Y lo volví a hacer Pero ellos todavía No habían terminado Ya saben Si quieren participar Les digo que tienen que Meterse al club De Xbox One Que es Casa 3 Y los aluishes Ahí yo voy a decir Prácticamente Cada cuando voy a grabar Yo les aviso siempre Y los primeros que se metan Al mundo Es por los que salen En el video Ok Ok Vamos a ponerle aquí Una mini decoración más Ah mira Ya se ve más coqueto Si quieren más Construcciones chivis Díganmelo Por favor Este Gracias a todos Los que se unieron A hacerme estos Endermans Que quisieron participar Cuídense banda Mi nombre es Casa Y pues dale like Men Y señores de Samen Yeah Bye bye Chau 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 Chau